Bueno, Vaquita, ¿qué le pasó a este jugador? De Lanús, ¿no? Sí, Sebastián Leto, se llama un gran futbolista, volante por izquierda, nació futbolísticamente en la cantera de Lanús, después se fue a jugar al Panathinaico de Grecia, estuvo por el Liverpool, ahí está. ¿Sabes qué estaba haciendo? ¿Qué le pasó? Estaba trabajando en el gimnasio del club, volvió a Lanús, el refuerzo de Lanús de esta temporada, tiene 30 años, estaba haciendo el ejercicio de sentadillas con pesas, se partió la barra y se le cayó la pesa en la cabeza. ¡No! Sí, un hecho realmente muy preocupante, muy complicado, pero no termina ahí. Sí, el médico, fíjate la sucesión de errores que pueden, digamos, significar un perjuicio notable para la salud de una persona. El médico, que creo que es el médico del plantel, le dijo, andate a tu casa. Leto, Sebastián, se siguió sintiendo mal, esto fue ayer, todo el día se sintió mal. Lo volvieron a observar y lo internaron. El neurocirujano que lo recibió, lo dijo, lo vamos a tener en observación, pero no corre peligro su vida. Esta madrugada de este miércoles, se descompuso, lo llevaron a terapia intensiva y va a ser intervenido quirúrgicamente, no sé si en este momento, pero en las próximas horas, por el tremendo golpe que sufrió. Tiene una fractura de cráneo. Claro, fractura, traumatismo de cráneo absolutamente severo, que amerita la intervención quirúrgica de este jugador. Reitero, un muy buen futbolista que estuvo en Europa y que ha vuelto a vestir la casaca de Lanús. Un accidente realmente impensado, infortunado. En el entrenamiento, reitero, se le cayó una pez en la cabeza. Hubo alguna desatención por parte de los facultativos, tanto el de Lanús como el primero que lo atendió en la clínica. Y esta madrugada volvió a sentirse muy mal, ya en terapia intensiva, y será operado en la próxima hora.